El segundo fue un partido que jugamos y logramos una amplia diferencia, fue un partido muy difícil, pero bueno, estamos muy contentos, estamos ahí entre los tres primeros que es lo que queremos, el objetivo común. La recuperación luego de estos dos partidos que asumió la dirección técnica, una muy buena victoria en el interior ante defensores y ahora esta goleada en casa. Sí, bueno, el equipo está bastante bien, han agarrado el sistema bastante bien, que es lo que queríamos, y bueno, hoy estamos muy contentos, estamos ahí arriba y queremos ser protagonistas de este campeonato. ¿Qué es lo que cambió de dos fechas esta parte para que cambiara la cara del equipo de esta forma? La actitud sobre todo, el sistema nos ayudó mucho, se adaptaron muy rápido, tienen una buena actitud, un buen despliegue, así que estamos muy contentos. ¿Cuáles son los principales cambios de ese esquema táctico en el campo de juego? No, no, por ahí la cobertura de marca y algunos relevos que por ahí no lo hacían, y bueno, hoy se vio, lo cerramos bien, lo manejamos el partido, estuvimos bien de contra y la verdad que fue una justa victoria. Albert, el objetivo me imagino que sería meterse entre los cuatro primeros en el final del campeonato. Exactamente, exactamente, ojalá que podamos llegar un poquito más arriba, si podemos salir adentro de los primeros fuera buenísimo, pero bueno, el objetivo es clasificar y tratar de meterse en las semifinales.